El arregaron el preferencial Intendencia Departamental de Paysandú Hizo correr el 10, jugá tranquilo Sacó cuerpo y medio de ventaja Lo va a decir rápidamente el 8 gráfico A tres cuartos de cuerpo se colocó el 2 ironía Medio cuerpo el 1 octava Al pescuezo mejorando lo viene haciendo rápidamente abierto El 9 Crystal Cat al cuerpo viene corriendo el 12 Doctor Fever, cuerpo y medio Está colocado el 5 Sal Diosa Pasando el palo de marcatoria los 600 metros Adelante viene corriendo el 10, jugá tranquilo Medio cuerpo lo sigue gráfico Tercero abierto pasa el 12 Doctor Fever, vuelca en el codo Hacen su ingreso a la recta final 400 para el disco Jugá tranquilo, mantiene medio cuerpo Lo sigue abierto gráfico Tercero desde el fondo se viene el 12 Doctor Fever a tres cuartos de cuerpos queda Crystal Cat Enfrenta a los 200 Pasó el 12 Doctor Fever sacó dos cuerpos Lo sigue abierto Crystal Cat Tercero desde el fondo el 5 Sal Diosa y desde el fondo Atropella el 6 El Omox 50 metros finales el 12 Doctor Fever mantiene ventajas Sobre el 9 Crystal Cat ganó el 12 Doctor Fever Y cruzaron el disco Gracias por ver el 11 Doctor Fever Y cruzaron el 1 Doctor Fever discussed Qures Kevin Imprenso Part ех Gracias. Gracias.